Queda tu momento así, no mires hacia mí que no podré aguantar Clavas tu mirada que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piense que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero así no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me vi a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio, llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí como eras para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio, llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí que no eras para mí Y lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí que no eras para mí Y lloro sin ti, y lloro Gracias.